En la música de fusión En estas músicas Es el resultado entre las técnicas y las populares de difusión masiva Entre las músicas étnicas tradicionales y las populares de difusión comercial masiva Podemos situar las músicas de fusión Estas músicas son la mediación de las anteriores Protagonizadas por su producción musical Y cambiantes según las normas del mercado al gusto de la gente A una necesidad de expresión contemporánea Y a unos inquietos músicos dispuestos a explorar Por eso es que es muy difícil que hablemos de una definición de estos músicos Entre estas podemos situar a la word music Yo digo que nace de la eliminación de estilos musicales Entre las étnicas y las populares de difusión masiva Hay quienes afirman que los elementos de la música étnica Utilizados o que se emplean en la word music Se utilizan con el concepto de una superficie, un perfume Como un coro o simplemente alusión a unas músicas arcaicas Que están marcadas dentro de un territorio No comparto esta afirmación Porque la música étnica dentro de estas word music Muchas veces es la que marca su esencia Ese concepto de que pongámosle un acordeón O esta zampolla como para que sea un perfume Bueno, en músicas étnicas o entre la música de word music Hay muchas músicas que por sí solas, por sus raíces Están en el mercado También son vigentes las músicas tradicionales En su más puro estado Sin necesidad de estar fusionadas con otras músicas En ciertos casos El trabajo de difusión lleva a la confusión De las raíces étnicas Dando como resultado una música independiente Desligada de una cultura e identidad Surgiendo así nuevas músicas Aquí estoy generando una controversia Por las que llaman a sus trabajos nuevas músicas Las músicas del mundo deben tener rasgos de identidad étnicos Que las líen a una cultura Identidad con una parte del mundo Para que sean como codificadas en esta word music Y las tradicionales requieren de un toque estilístico Que les permita entrar al mercado internacional Mucha gente se pregunta, me dice que como Como así, como puede llegar Petrona con sus tres tambores Y sus coros a los festivales donde se presenta Hay un proceso, si hay un proceso Porque ya llegar hasta un escenario de esos Donde hay tantos recursos técnicos En donde un músico que está acostumbrado a tocar En la fiesta del pueblo de San Cayetano Va a tocar al festival de la Mar de Músicas Por ejemplo en España, White Things, Bérgica Donde hay 60 artistas Donde hay 4 escenarios inmenso Si hay que hacer un Hay que darle ese tratamiento Para llegar hasta allá Pero es posible desde la misma música tradicional Y desde esas propuestas Que trabajan con las raíces de músicas étnicas Y que fusionen con otros elementos En este espacio vamos a escuchar Un poco de la cámara Lo que queremos proyectar afuera ¿Sí? Tenerlo como muy claro Lo que queremos proyectar es nuestro trabajo musical Y a qué mercado queremos llegar Hay festivales de música indígena Hay festivales de guitarras acústicas Hay festivales de acordeón Hay festivales de coros Hay festivales de miembros Entonces eso lo debemos tener muy claro A dónde queremos ir Y empezando en la gestión Un primer paso Es la elección del manager ¿Sí? La elección del manager Que yo No está cerca El que hace el managereo Ese hombre Yo lo considero un músico más Es un integrante del grupo Y yo hago Siempre he hecho como la diferencia Entre el manager y el representante Yo me rí cuando a mí me tratan mucho de manager Porque yo pienso como Tengo como la figura Del tipo de la maleta ¿Sí? No Yo pienso que eso no Yo no consigo el manager así Yo consigo el manager como una persona Que conoce Desde su inicio Y muy profundamente El proceso del grupo Que estaba viviendo ¿Sí? Que bueno No tiene que ser músico ¿Sí? Pero Pero tiene que estar Empapado De la realidad de su grupo Uno puede como Como yo No lo hago así Como desde un escritorio Desde un teléfono Vender Como una cosa así Yo Estoy respondiendo ya A una inquietud Que mucha gente me ha hecho Que me llama La verdad es que no tenemos un manager Es que queremos un manager ¿Cómo hacemos con el manager? Pues el manager Tiene que ser una persona Que prácticamente va creciendo Como con el grupo Y si ya el grupo está Adelantado Entonces El proceso que hago yo Es empezar A convivir con los músicos Entender su música ¿Por qué la hacen? ¿Cómo la hacen? ¿De dónde vienen? Coger sus instrumentos Entender cómo se afina Tocarlo Y asesorarlos En toda La parte técnica En la parte humana ¿Sí? En ser el amigo del músico Entonces Eso es Una parte En la En la gestión Muy importante Esa es la persona A la cual le confiamos La gestión De nuestro trabajo Entonces Esa persona Hay que escogerla Muy bien